y empieza a definirse como un gran artista desde hace 14 años de edad, desde hace 14 años, desde los 14 años quiero decir, pues está ya en la palestra pública, ya actualmente con 18 años, 4 producciones grabadas, tiene un tema promocional sonando por allí. Cuéntanos, Eddie, estás desde Chile, ¿no? Estás en Chile ubicado. Sí, hola José, ¿cómo estás? Bien, 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 encantado de tenerte acá en vivo a través de la Radio Power 106.3. Cuéntanos un poquito acerca de tu vida musical, tu vida artística. Por acá dice, desde los 14 años estás ya en el escenario, con qué género comenzaste. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Claro, eso es así. Yo comencé acá desde los 14 porque como típico le pasa a los jóvenes, me llamó la atención la música y siempre quise hacer o tratar de hacer música. Entonces así comencé. Comencé grabando donde es Lab Records, que empecé grabando mi primer tema, que fue Tu Aroma, con un beat de reggaetón. Con eso fue como lo que comencé. Ok. ¿Y te mantienes actualmente en el género del reggaetón o has cambiado, has hecho alguna modalidad distinta en cuanto a la música que manejas? Es que yo creo que los artistas siempre tienen que ir variando. Entonces me trato de adaptar más o menos a lo que a la gente le gusta o lo que la gente va escuchando. Entonces trato de mezclar un poco los ritmos latinos, el ritmo urbano y hacer una mezcla con lo que se está escuchando actualmente. Entonces tratar de agradarle a la gente que para eso es lo que trabajamos los artistas. De eso se trata, sí. De eso se trata. Desde los 14 años estás manejando los escenarios. ¿Cómo fue eso? Las inquietudes desde niño. Cuéntanos acerca de eso un poco. Claro, yo recuerdo que de chiquitito yo me subía en lo que es la escuela a cantar en las mesas y como que desde ahí siempre me gustó. Entonces de ahí en adelante, cuando ya fui más grande, empecé a subirme a los escenarios, ya a cantar en lo que era la escuela, ya en secundaria. Y ahí fue que comenzó y me empecé a motivar. Fueron amigos, diciéndome por qué no canta. Y un día me dijeron, ¿por qué no graba en el estudio? Ofrecemos el estudio y ya, ven a grabar. Y desde ahí es que comenzó DJ. Qué bueno, qué bueno. Algunas presentaciones recientes en qué país. Sabemos que eres chileno, de nacimiento, de corazón, pero algunos países donde has estado. Cuéntanos acerca de tus más recientes presentaciones, las que has hecho en este año o el año pasado. Cuéntanos acerca de eso. Bueno, este año he estado solamente haciendo presentaciones en lo que es Chile. Aún no tengo presentaciones internacionales. Que eso es lo que estamos pirando ahora con esta entrevista también, que ha ayudado un poco a que la gente me conozca. A que la gente se entere de mí y que se entere de mi música. Y ese es más o menos el objetivo ahora. Por supuesto. Y sabemos que justamente la Radio Power 116.3 tiene un público bastante juvenil. Un público muy selecto, además, selecto en cuanto a escuchar buena música y este género del reggaetón, con algunas variaciones, como tú lo has dicho. Y cuándo pretendes llegar, venir a Venezuela, por lo menos a visitar algunos medios de comunicación y justamente dar a conocer tus temas promocionales. ¿Cuándo más o menos tienes por ahí el cronograma hecho? Bueno, yo estoy dispuesto a cualquier entrevista, cualquier cosa así. Siempre y cuando me llamen o me avisen, me puedan contactar, yo ahí estaré. Por supuesto. Los temas que has, que estás, han sido grabados, entiendo que son cuatro producciones discográficas. La actual es el protagonista de Mi Sonrisa, se llama el tema. Tengo entendido, ¿no? Sí, así es. Un tema que se inspiró en un concepto que es algo que nos pasa a diario y a todo. Entonces, hago música más o menos de lo que a los jóvenes les pasa actualmente o que los jóvenes se empiezan a sentir identificados. Entonces, trato de plasmarlo en mis canciones. ¿Ese te pertenece a ti? ¿Ese tema te pertenece a ti? Claro, me pertenece a mí. ¿Algún instrumento que ejecutas? ¿La guitarra, la batería? ¿Algún instrumento que ejecutas allí en tu agrupación? Bueno, yo soy solista, pero ahora estamos un poco metiéndole a lo que es la guitarra y las percusiones. Ah, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Eddy, Eddy G, suena para ustedes, amigas y amigos, a través de Radio Power. Bueno, Eddy, encantado, hermano. Esperamos que próximamente estés acá en Venezuela y estés sonando por las pantallas, viéndote por las pantallas y sonando a través de las grandes productoras de radio. ¿Estos temas han sido popularizados acá en Venezuela? ¿Alguna disquera, alguna productora con la que estés trabajando? ¿O solamente lo has estado suministrando a Venezuela vía internet, vía web? Vía web. Yo soy independiente y ahora estoy dispuesto a escuchar propuestas de alguna disquera o algo así. A ver si podemos trabajar. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, amigas y amigos, para ustedes, en entrevista desde Chile vía www.radiopower.com.ve con Eddy G, uno de los muchachos que promete ser un artista internacional. Vamos a escuchar el tema. Gracias, gracias, Eddy, que estés muy bien, hermano. Muchas gracias a ti, José. Ok, esperamos. Un saludo para toda la gente de Venezuela que escucha Radio Power más. Radio Power FM, aquí Eddy G. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, hermano. Gracias a ti. Un abrazo. Te esperamos por Venezuela próximamente. Eddy G, suena para ustedes a esta hora de la mañana a través de Radio Power. Hoy es un nuevo día y me levanto pensando en ti, porque eres tan mágica, en tus besos yo encuentro mi paz. Hoy es un nuevo día y me levanto pensando en ti, porque eres tan mágica, en tus besos yo encuentro mi paz.